hola a todos mi gente hermosa mi gente bella bienvenido otra vez a este su canal de filósofo 777 y seguimos hablando del fantasma de la ópera que sigue creando cada vez más y más controversia máxima preocupación a sus socios así es los socios colombianos de alex saab se encuentran preocupados por el juicio en los estados unidos así se relacionaron con alex saab estos empresarios colombianos que terminaron convirtiéndose en socios del barranquillero hoy preso en los estados unidos alex saab no construyó sólo un inmenso e irreversado entramado de empresas con la que se enriqueció a costa de la ruina de venezuela al medio digital a dos orillas señaló cinco empresarios colombianos cuya participación fue clave para los planes de alex saab entre ellos destaca un concuñado de gustavo petro así es el que quiere ser presidente de colombia esta red de relaciones la comenzó a construir alex saab antes de iniciar su negocio con el chavismo con ellos saab pasó de la quiebra absoluta a ser un multimillonario de vender llaveros lapiceros pasó a ser multimillonario ahora sus antiguos socios aguardan con cautela lo que pueda revelar el empresario colombiano a las autoridades de estados unidos estos serían parte de los más cercanos socios de alex saab primero hablemos de carlos liscano manrique carlos liscano manrique es nativo de la ciudad de cúcuta la misma tierra de nicolás maduro alias el bobo de cúcuta es el dueño de las tiendas salva foods con quien los club hicieron el mayor número de contratos liscano está relacionado con saab debido a sus contactos con la empresa group gran limited que es la empresa proveedora de las cajas club el hombre este hombre había sido clave en el reclutamiento de los llamados diputados alacranes según registra el portal este hombre tiene cercanía con parra con brito con los elementos que fueron a hablar y a dialogar y a defender con su perlano a defender a alex saab en el exterior cómo les parece carlos liscano manrique el segundo personaje que también salta a la palestra se llama jorge andrés saavedra bedoya este señor es abogado que se desempeñó como gerente y representante legal de 4 pl industrial s as esa empresa realizó transacciones con rice and beans y el grupo brandon esas son dos de las principales proveedoras tanto de granos como de leche en polvo de pobrísima calidad saavedra también estuvo en un acto chavista con carlos liscano manrique el que mencionamos anteriormente firmando un contrato con el régimen venezolano liscano manrique participaba en una representación de salva foods el acto que fue promovido por el mismo bobo de cúcuta el usurpador nicolás maduro aparte de eso tenemos un tercer elemento jorge arraud guerrero si señoras y señores jorge arraud guerrero es un ingeniero industrial nativo de barranquilla entre los años 2012 y 2013 este señor fue director financiero de trenalco una petrolera con la que alex saab y álvaro pulido obtuvieron un millonario contrato de pedevesa utilizaron también a esta empresa trenalco para generar facturas y permitir la venta de petróleo venezolano en el extranjero tratar de evadir las sanciones de los estados unidos trenalco es una empresa sin experiencia es una empresa que no tiene capital que le ganó una contratación a dos gigantes de la industria petrolera como sklumberg y hall burton si señoras y señores esta empresa que se lanzó para una adjudicación que hizo su competencia no tenía experiencia no tiene capital y de manera maravillosa mágica como el genio de la lámpara le ganó la contratación a estas dos grandes industrias petroleras que te acabo de mencionar sklumberger y hall burton corporaciones grandes millonarias corporaciones que tienen la capacidad de mover toneladas y toneladas de petróleo no sin embargo trenalco que era la que no tenía herramientas no tenía capital no tenía inclusive barcos logró movilizar cantidades bestiales de petróleo al estilo zar del petróleo a como le parece desde el 2019 es gerente de la corporada corporación inlaca que también es propiedad de saab qué tal vamos con el cuarto personaje carlos gutiérrez roballo este carlos gutiérrez roballo escúchenlo bien mi gente de colombia es el concuñado de gustavo petro este personaje el que está en pico esamuro en el 2009 se le registraron a este señor 26 transacciones con gutiérrez y varias empresas del grupo que maneja alex saab por la módica suma de 30 mil 299 millones de pesos a 30 mil 299 millones de pesos el señor carlos gutiérrez roballo cuñado con cuñado de gustavo petro es la cara visible de la empresa petrolera trenalco a él es el representante le pertenece a jorge arraú guerrero pero la cara el quien representa quien herencia quien hace todos los negocios es carlos gutiérrez roballo para aclarar la cosa este personaje carlos gutiérrez roballo también ayudó a saab a mover sus millones de dólares en un banco en suiza es decir él le prestó la cuenta le ayuda a movilizar la cuenta vamos con el quinto colombiano y es nada más y nada menos que javier betancourt javier betancourt es un abogado barranquillero que fue ex cónsul en nueva york fue ex director de la agencia nacional de hidrocarburos y es es quien actualmente forma parte de la directiva de la empresa de alex saab group brand limited con sede en hong kong esta empresa era la que se encargaba de importar alimentos de manera directa para los club esta empresa era la que inflaba los precios hasta tres veces por encima de los del valor verdadero de los mercados que llegaron a ser hasta tres veces más altos a los del mercado según denunció en su momento este portal de las dos orillas ahora surge la pregunta de las personas que que me están oyendo y que viven en venezuela y que saben que los club están llegando y me van a decir ajá pero filósofo aquí se habla de que hay mucha plata de que se cobraba muy caro sabemos que el producto es de mala calidad porque para nadie es un secreto que las carabotas venían con muchas cosas la leche a la leche en polvo en varios exámenes tanto en méxico como en colombia se les consiguió que venía mezclada con cal cal de construcción se las estaban mezclando para rendirla para multiplicarla en otros casos le echaban otro tipo de maicena que era para que era menos dañina que la cal para multiplicar esas cantidades bestiales de leche en polvo para que me entiendan compraban una tonelada de leche en polvo y le echaban dos tres partes de ese cargamento le echaban maicena o le echaban cal si para multiplicarla la metían en unos hilos la movían hacia un aparato y después empezaban a sellarlas esa leche en cal esa leche transformada le cayó mal a muchos niños en venezuela pero entonces cuando vamos a hablar de precio muchos dicen ajá pero aquí hicieron mucha plata pero realmente las bolsas clas son más baratas que lo que usted encuentra en la calle porque una paca de harina precocida del club sale muy bajo al precio de una harina de precocida colombiana de harina pan de colombia o de las diferentes harinas colombianas a mí no me cobraron tanto o sea con lo que se paga para el club me dan una bolsa que trae seis kilos de arroz trae que se yo entonces la persona que me está escuchando en venezuela puede decir pero es que hablan de sobreprecio pero yo no lo veo no lo veo caro porque realmente con lo que yo pago en la bolsa clas me compro un kilo de harina un kilo de arroz y se acabó y aquí me están dando seis kilos de arroz un kilo de carajota un litro de un kilo de leche y entonces bueno a mí no me están robando ojo esta aclaratoria la hago porque eso está pasando resulta que el problema no es que te están robando a ti a ti te quitan la chichegua te quiten póngale ahí antes cuando antes de la reconversión pague por una bolsa clas que tres millones de boliares que hoy en día son tres bolívares digitales y usted dice uy no es que con tres bolívares digitales yo no compro sino un kilo de arroz y me están dando tres me están dando azúcar me están dando sardinas me están dando un kilo de carabotas que vienen con gorgo vienen con animales pero bueno el arroz viene picado el arroz viene sucio el arroz viene con piedras el arroz viene pero bueno con lo que pago uno compro compro lo que me da la bolsa clas el problema no está en lo que tú pagas mi querido amigo y mi querida amiga el problema está que esas facturas que llegan aquí a venezuela para repartir los mercados eso lo están pagando con dinero de pedevesa a ti solamente te cobran el 10% ellos están agarrando un 90% del sobreprecio que le están poniendo es decir si a un kilo de arroz lo iban a vender a 2,5 o sale al costo a 2,5 bolívares digitales ellos a usted se lo dan a a 0,5 que es lo que pagaría usted por la bolsa 0,5 bolívares digitales pero el gobierno tiene que pagarle a alex a a group gran límite cada kilo a 8 bolívares digitales échele pluma no a 2,5 como sale sino a 8 o 9 bolívares digitales ahí está y toda esa plata es flujo de dinero que está saliendo de pedevesa que está saliendo y que están justificando con facturas engordadas infladas hinchadas esa es la realidad para que la gente me entienda porque la gente dice abro hablan siempre de que hay sobreprecio pero que a mí me sale barato primero lo barato te sale caro porque te están enfermando usted no sabe qué es lo que están metiendo imagínate que agarran arroz de primera calidad y le mezclan gran cantidad de arroz de mala calidad entonces póngale un 20% de arroz de arroz de bueno no de primera porque no le meten premium pero le meten un arroz pasable un 20% pero el 80% restante es arroz partido que viene incluso hasta con pedazo de palo con pedazo de piedra porque lo hemos se ha visto se ve en los vídeos en youtube se ven en todas partes lo mismo ha pasado con las carahotas lo mismo ha pasado con la lenteja lo mismo ha pasado con las sardinas que han venido dañadas oxidadas señores mis queridas amas eso es lo que nosotros estamos denunciando y estos cinco personajes colombianos que están aquí formaron parte de ese entramado y forman parte de ese entramado tanto para la comida como para el petróleo por eso están asustados así que mijos váyanse preparando porque pronto van a usar el traje color naranja ustedes cinco vuelvo y repito los nombres carlos licano manrique jorge andrés saavedra bedoya jorge arrao guerrero carlos gutiérrez ruballo y javier metancourt ustedes cinco pronto muy pronto esperamos verlos en la tierra del tío sam cuánto están de acuerdo conmigo regálame ese dedito arriba para saber que me estás apoyando en esa propuesta que andamos en el mismo espíritu en el mismo sentir bien frase del día para terminar ve definitivamente en dirección de tus sueños vive la vida que te imaginaste tener no te quedes en las ganas comienza a trabajar comienza a moverte comienza a diseñar comienza a planear lo que quieres comienza a volar hacia ese sitio porque hay un lugar hermoso que te espera sé por qué te lo digo te quiero mucho así que sigue adelante un abrazo rompe costillas bendiciones para todas y todos y todos